¡Hey! Muy buenas las tengan todos mis seres, estamos en un nuevo video Primeramente les voy a pedir que me disculpen, perdón, se las mamo No se que tanta cosa por no haberle subido video el lunes, ni el martes, ni el miércoles Y eso porque, gracias, gracias, a gracias a de que tres semanas he estado malísimo De la garganta, antien, no, toda esta semana, apenas a el jueves que se me recuperó un poco más la voz Ya me oyen bien, la neta, ya me oyen bien, pero, no, 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 toda la semana, la antes semana Que ustedes oyeron en mis videos, vamos a meterlos al mundo, primeramente Primeramente, me vieron malísimo y ahora ya, recuperé mi voz Y por eso les pido disculpas por no haberles subido video Pero hoy viernes ya les voy a subir video de Terraria ya, que casi es Navidad Si, si, la vida para comer como pinche puerco, wey, no, es que en mi casa tienen tantas cosas tan ricas Es que en mi casa, fíjense lo que hacen Bueno, mi, una, ay, wey, que todavía estoy un poquito malo, pero nomás es pura tos A ver, primero vamos a ir al de Carmesis Tengo madera, tengo harapos, tengo harapos, tengo harapos, si no, paraforios, no, tengo harapos Bueno, como les decía, en Navidad, aquí en mi casa Bueno, no en mi casa, vamos a la casa de un tío, porque ahí hacen todo el pedo Por el pinche cerro, no mames, toda la cosa perdida Ahí donde hay cholos, marihuanos, no, no se crean, está todo tranquilo No, pero llegan, lo típico, la charolita con el niño Jesús y los dulces Es lo más típico, ay, perdón, que me estoy llogando, es lo más típico Ustedes saben, ¿no? ¡Ah! Y por qué chingos está lloviendo No quiero que llueven terrarios Van a ver lo que vamos a hacer, porque tenemos que invocar a los duendes, chapuceros, hijos de su mamá ¿Por qué? Porque yo lo sé, porque les dije en el capítulo anterior Que les iba a decir cómo invocarlos sin necesidad de esperar a que vengan Y tanta mamada, ustedes saben Ustedes saben cómo es eso Que tiene que esperarse, pero no, esta vez lo vamos a hacer más rápido Solo vamos a tener que quitar una cosa, que es un corazón de aquí Tanto si nos vamos al de... al de endemoniado Igualmente, nomás quitamos un... un altar ¿Cómo se le llama ya? Bueno, una orbe Mira, mala hierba Y aquí nomás... y cabrón Ay, cabrón, que todavía no encuentro las islas flotantes Y si me parto la jeta Mira, lo bueno que aquí si alcanzamos Si alcanzamos con el martillo Ya, lo quitamos Come back, come back and the house Si nos volvemos a la casa Agarra... ya tenemos madera Los harapos O sea, viene siendo eso, harapos Lo consiguen en la noche Cuando van al... ah, déjame mostrárselo bien ¿What? Tiene escalofrío en la espalda Otra vez el... ay, este cabrón Cómo le encanta aparecer Nos vamos hasta, 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 hasta parte Aquí van a empezar a aparecer en la noche En vez en cuando Los duendes, ese duende te va a dejar harapos Bien poquitos, la neta, bien poquitos Pero bueno, vamos a la mesa Vamos a esta parte Vámonos hasta el último Ah, en el telar, en el telar imbécil Y estante Si, estante de donde que invoca los duendes Ya lo intenté, ya lo hice ¿Y qué creen que pasó? Pues si, si, si se invocaron Porque nomás es de apretarle Y se invocan Es cierto Si vi el comentario En lo... hay algo de cuenta Que en los comentarios Como les dije en el cap... en los capítulos anteriores De que... si me enseñaban A cómo... Deja poner aquí algo para regenerar la vida Por si pinche acaso Si les dije en el cap... antecapítulo No me acuerdo cuál De que... no sé cómo invocar a esta invasión Con el... su invocador Y nomás vi que un suscriptor me dijo Gracias, te amo, suscriptor Ese que me dijo Lo amo Me dijo de que quite una orbe O como ahorita vieron Un corazón Ahí vienen Ahí vienen, papus Ah, qué bonito Y sí Así está la cosa Nomás era esto Invocarlos Y ya lo pueden invocar Cualquier hora del día Tanto noche Tanto atardecer Tanto mañana Así es esto No... ¿Y qué nos sale en este cabrón? Ah, sí Ah, sí, cierto Sí, cierto No me acordaba ¿Por qué? Ya lo necesitamos, eh Bueno Suele el duende arquero El mago El peón El peón es el más imbécil de todos Porque solo va al ataque Y no se espera El guerrero Ese es el peón El ladrón Ese otro Y el peón ¿Dónde está? Es el arquero Otro arquero Ese es el arquero Y el guerrero Guerrero Ah, déjame en paz El ladrón es el que corre rápido Y si están en su casa Le empiezan a tumbar las puertas Si ustedes creen Sí, te las empiezan a tumbar Todo lo que tengas Te lo empiezas a tumbar Aquí a lo mucho que vamos a conseguir Son pinchos Nada más Cosa importante Una cosa importante Si conseguimos al derrotarlo Y ahorita van a ver ¿Qué? Porque lo vamos a ir a buscar En las profundidades De la concha pelirroja De tu hermana ¡Oh! ¡Oh! No mames Sí, ya se volvió más Pint No mames Yo mejor me callo Ay cabrón Aquí no les recomiendo Hacer esto La neta No les recomiendo Nomás hacer esto Hagan una pinche Plataforma Si gustan Hay una plataforma Ponen fuego Es que hay muchas cosas Para poder matar Esos güeyes Sin moverte En AFK AFK Que es Poner una lineacita De lava De eso No me acuerdo ¿Qué más poner? No, creo que nomás es eso Es que eso De hacer una línea De lava Es para que no se quemen Los objetos Nada más para eso sirve A ver Vamos a utilizar nuestra magia Porque casi no están apareciendo Güey Ah, que la verga Con ustedes No, no aparecen casi No, pero sí Como les estaba comentando De mi familia acá En Navidad Lo que hacen Es de De ¿Qué hacen? Hacen pavo y pollo Lo cual El pavo Es el que se queda Lo cual Por el refil No lo chingamos El siguiente día Por el refil O el recalentado Refil es rellenado Imbécil Ah, pinche Siler idiota Soy el Siler idiotas Ya ustedes saben Cómo soy Así que No se quejan Para nada Por eso me aman Perros Por eso me ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Perros Perros del mal Eh, güey Eh, güey ¿Dónde están? No mames ¿Dónde están? Y todavía suena la música Ah, cabrón Aquí están No mames No aparecían Los perros Hacen pavo Hacen sopa azteca Lo cual Muchos no van a saber Qué sopa azteca Así que Investíguenlo Por Pinche internet Por San Google Hacen una sopa De Ay, ¿cómo se llama? No, no, no Una salsa Pero de champiñones Bien Puta buena Ah, ¿qué más hacen? Ensaladita De codo Si no me equivoco Ah, y panes Panes Para que te comas todo Y no mames, güey Ahí sí me voy a atascar Me voy a atascar, güey De comida Como si no hubiese un mañana A ver si les puedo grabar después Porque Ya ves Eso de Navidad Te duermes tarde Creo que voy a trabajar O no sé Ah, no, sí El mero día sí voy a trabajar Espero que haya trabajo, güey Espero que haya agentes Porque, porque ya ves Ya ves que la comunidad Ya está La comunidad Ya está grave Pero ya no hay que decir eso Ah, pinche mago ¿Por qué no se viene para arriba? Ah, gracias Gracias, gracias Esta horda Si no me equivoco Dura como siete minutos Ah, si no me equivoqué Dura como siete minutos Si los... Si... Ay, cabrón Porque te vas por reverso Y los empiezan a derrotar Muy, muy rápido O... Bueno, si tienen buenas armas O hacen una buena Nah, pues los derrotan En chinga Lo importante aquí De derrotar Al ejército duende Es porque Ya no sale El siguiente NPC Súper Requerido Ese NPC Es requerido Sí o sí Ya estoy aguardando Para abrir el pack El pack, papu Así que Sí, en este tiempo Diez minutos A ver Vamos a ir a Disque picar Y a buscarlo Porque es el duende El duende Lo empezamos a encontrar En las profundidades ¿Cómo que las profundidades? Si le sigue En las profundidades La tenemos que encontrar Nada más Y ni nada menos Que ahí Poco a poquito Lo podemos encontrar rápido Tanto Con tanto Nos podemos tardar Ya es dependiendo De la suerte Del pinche mundo Porque No se acuerdan En mi serie Tardamos Un verguero En encontrar Al perro ese Del duende Que lo necesitamos Al duende chapucero Lo necesitamos Porque nos vende Una mesa Que esa mesa La necesitamos Para ¿Para qué la necesitamos? Ya no me acuerdo La necesitamos Para mejorar Las armas Ah no Para combinar Y lo necesitamos Para mejorar Las armas Conocemos en Hard Mod Contra los Junto con los Accesorios No 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 me necesitamos Ahorita Ay cabrón Si lo encontramos A la primera Yo aquí me voy Me la jalo A gusto Me la arranco Y Tin pin Pat Así yo no estoy Esperando a navidad Solo para comer Nada más Unos tres días Que tengo que esperar O uno Ya ni me acuerdan Que pinche día estamos Ya ves Deja las drogas Paps Deja las drogas A ver A ver Donde estamos Si hay que empezar A picar aquí Aquí no hay nada Que no he picado aquí Mira un ratón Un pinche pendejo ratón Que ya lo maté Ya lo maté Lo que si les digo Es que si ven gusanos Siempre tráiganse la red Ven gusanos Agárrenlos Porque lo van a necesitar Si o si Por la pesca Y la pesca La vamos a necesitar Porque vamos a ocupar Unas Cuantas pociones Para derrotar Unos cuantos jefes Ay no me acordaba Que esta puta Ay hijo de tu puta Perra bomba Puta madre Y ahí viene Ahí viene Ahí vienes Ah pinche esqueleto Castroso Es lo único Que me caga Este juego Que estás bien tranquilo Ah no te empiezan a atacar Pero no sea Minecraft Que nadie Ataca cabrón Ahí en Minecraft En Minecraft No te atacan Y es eso Ese si lo han visto Bueno ya Hace mucho Que no juego Minecraft Ni siquiera abro Mi cuenta premium Que tengo Ya para nada La abro Eso que tengo premium Imagínense Si no tuviera premium Eh cabrón Es lo que me caga Cuando se va A la mierda El wey Hay el gusanito Hay un gusanito Ando aquí Lo bueno que ya vaciamos Lo bueno que tenemos Una buena Un Una Un pico En los comentarios Me están diciendo Ay wey De que no avanzaba Porque no podía picar Minera Ni tenía nada Mijos Va que vean Una cosa Importante Cada pico Hasta el último Tiene Un porcentaje De potencia De pico Como este El de cobre Tiene un 35 El mejor Es hasta Hasta el último Que es el de platino El que yo tengo Que es un 59 El que le va a seguir Es este El de carmesis O el de meteorito Cuando Ah si cierto Nos va a llegar Ah no Un meteorito Cuando matamos Al El cero de cápsulo No sale Pero si Ahí es donde dice Y te dan Una explicación De lo que ya Puedes Primero En unos dos Como en este Ya te dice Que puedes picar Lo que podemos picar Ya es meteorito Así que De meteorito Para arriba Podemos Si meteorito Para abajo Que diga Ahí donde comenzarte Teñido Ay no mami Ya nos llegó La vieja Ah no Si nos llegó Una vieja La vieja De los tintes Y todo ese Pedo Nos acaba de llegar Nosotros no queremos A ella Lo que queremos Es al duende chapucero Espero encontrarlo Si no También lo que También lo que Es para el siguiente capítulo Es matar a Al esqueletro Si Vamos a matar al esqueletro Porque Porque yo no Al esqueletro Porque yo quiero Y porque Ahí es donde Vamos a poder encontrar La mecánica Que la necesitamos Y también Vamos a Puede ser que Encontremos al duende chapucero Si es que no lo encontramos Aquí Más que Necesito otro pinche pico Ya Ya necesito otro pico Porque está muy Fucking Pobre Bien pobre Este pico Necesito un pico Bueno Ya necesito los picos De hard mod La neta Ya lo necesito Son Super buenísimos Lo bueno es que Te dejas de preocupar De empezar a picar Lo idiota Es que nomás Estoy picando Para ver si Encontramos al duende Nada más No hay nada especial No es de Contrar minerales Sino para encontrar Este cabrón Que lo encuentras En las profundidades En el subterráneo Pueden tardar mucho tiempo Vean Yo no lo encontré Luego Luego Así que Pueden tardar mucho tiempo Así que No Se Me Desesperen Porque hay muchos Que Desesperen No Ya Como a mi Me pasó una vez Que tuve Horas y horas Y horas Hasta que apareció El cabrón Hay una ninfa No mames Esa pinche ninfa Trae tanta de vida Güey Vámonos No 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 Güey Casi me avienta Por aquí Un corazón Que lo necesitamos Corazón De melón A ver Que hay aquí Que hay aquí Caída Más caída Perfecto Es lo que necesitábamos Más caída Aquí hay más cosas No Ay Como me caga la telaraña Güey Neta Me recontra Caga Aquí más caída Nos conviene irnos en picada Para Para abajo Ay cabrón Casi me lo trago Casi me lo trago No No quiero agua No quiero agua No quiero agua No Detesto el agua Enterrar La detesto Aunque la vamos a dejar ahí Porque vamos a Hacer piscinitas Para conseguir unos santos pescados Eh No Tenemos tanto que farmar Luego tengo que empezar a hacer La parte del Ay ¿Cómo se llama? La parte esta Del Ah De los gusanos trufa Para poder invocar al duque Que ustedes quieren Un tutorial O como matarlo Aunque está Super puta Fácil Güey Como la estrategia Que vieron De la serie Anterior A esta O sea La temporada 2 Ahí les enseño Perfectamente Cómo matarlo Fácil Sencillo Sin complicarse Pero no quieren ver La siguiente serie Así que Quieren guiarse en esta Aunque en esta Nos lo vamos a ver Bien pinche tranquilo Ya ven Que pinche capítulo Vamos Y todavía no estamos En hard mode Aquí en la otra serie Creo que ya estábamos En hard mode Aunque ya Ya no estamos Haciendo nada De farmeos Así mayores Porque Todavía no Hasta que estemos En hard mode Si 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 En hard mode Vamos a estar Farmea Farmea lo pinche Crazy forever Güey ¿Dónde está el pinche Duende? Duende Aparece Duende Por favor Aparece Hazme el milagrote Güey Hazme el milagro Falta que no haya Bueno Es que No importa Aunque haya O si O si Influye Muy buena Pregunta Cabrón ¿Fluye O no Influirá Si es que Hay casos O no Yo digo Que si Influye Ya lo he Experimentado Junto con el Idiota Este Aquel Del Ay ¿Cómo se llama Aquel idiota Aquel idiota Del pescador Que si no Tienes casa No mames Ha caído un pinche Meteorito Ay Dios mío ¡Woohoo! Cayó un pinche Meteorito Vaya Un Meteorito Si Tenemos que hacer Otra casa El pinche Tiñedor Ese es Idiota Ese es Don Tiñedor Aunque no nos ve De nada tan importante Pero si Vamos a la búsqueda De este pinche Cabrón Ahorita Voy Entre cámaras Voy a Voy a Empezar A hacer Más Casas Ya han visto El pinche El escudo Para que no me estén Castrando Porque me caga Que me estén Aventando A lo puto Idiota Aunque no creo Que esté por aquí Bueno Si creo O no O puede ser Que esté en la selva Bueno Es que el pinche mundo Está muy grande Como para recorrerlo En un 2x3 No tengo todavía Ah Te hace las Vagonetas ¿Se acuerdan Como en la No sé Que serie No sé si fue La serie anterior Donde hicimos Las vagonetas Donde estuve Un chingo Gastando hierro En esa vez Va a ser plomo Aunque creo que eso Me lo dejará Multiplicar Un verguero Yo creo Si quieren Pero bueno Mis hilerinos Como ya vamos a acabar El capítulo Yo solo Les deseo Una grandísima Y feliz navidad Que la disfruten Con toda su familia No se enojen Hijos de la guayaba No se enojen Con nadie Cabrón Disfruten Sus regalos Y Inviten a la comida Y a Y a su prima También invítenmela Para que se le a gusto O poco no Ya O tercera ya Aunque no la necesitamos Pero si Disfruten muchísimo Tengan una feliz navidad Que si no me equivoco Es ya mañana 24 Es que no se En que pinche día vivo Yo no se en que días vivo La neta Yo solo vivo y ya Bueno Literalmente Porque mi gente Si no viviera Ustedes lloran Lloran porque Si les ya no sube videos Se hace pendejo Es un idiota Bla 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 Oh mierda Ay cabrón No me acordaba Ay aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vale Quesadillas de pollo Yo pensaba que iba a valer madre No no píqueme Es que todavía no Todavía no encontramos El Ah pues Todavía ni Siquiera picamos obsidiana Wey Ni siquiera Hemos picado obsidiana Imagínense Que tan jodido Andamos ahorita Pero siempre se pone Lo bueno que cayó aquí Lo bueno que le atinamos Lo bueno que le atinamos Oh déjame en paz Yo no sé como aparecen Estas putas cosas de mierda Me cago en dios Me cago en tu mamá En tu papá Y en tus tíos Pedro Pablo Y Veracruzano Alárguense que Voy a Fíjense la potencia Que va a tener Este pico Que nos va a dejar Poder Picar ¿Dónde está? Aquí está A ver A ver Ajá Bájate A ver Ya está Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo No mames ¿Qué es esto? Báculo No me digas que necesito Otro material especial Creo que sí Porque no vas a estar La hacha Pero bueno misilerinos Voy a investigar Un poquito Bueno también Las espadas También están Más no el pico Creo que sí necesito Un material especial Para poder Hacer Un pico O yo no me acuerdo Pero bueno misilerinos Que tengan Un bonito fin de semana Una feliz navidad Y Si eres nuevo en el canal Espero que te suscribas Que ya Llegamos a los 1600 Y poco más Increíble La net increíble Pero bueno misilerinos Nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!